De momento, todo está bien, ¿no? Oh, sí, ya que no tengo una esperanza de vida larga No, 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 agarra, agarra No me da, no, no, sí, mira, no me va ¡Wey! No, hijito, ¿te mueres? ¡Hijito, te! ¡Hijito, me muero! Ah, pero, pero ¿de dónde salió tanta gente, hijito? Pero... Yo me he hecho esa misma pregunta ¡Aguanta! Me sirve El día de hoy, mi gente bella, tengo bastantes... Vale, vale, está arriba, está arriba Primero vamos a encargarnos de esta mamada Porque si... Mira, pero ¿de dónde? ¡Vale, espera! No sé si está arriba Sí, mira, arriba va a estar tú